He recibido la última carta donde me pides que te olvide He recibido la última carta donde me pides que te olvide Dime, dime cuál es el motivo para olvidarte, ay amorcito Dime, dime cuál es el motivo para olvidarte, ay amorcito Si tienes que irte, vete nomás y nunca vuelvas ingrato No me amenaces, no me amenaces, puedes irte cuando quieras No me amenaces, no me amenaces, puedes irte cuando quieras Yo no te ruego ni te suplico, puedes marcharte tú cuando quieras Adiós, adiós ingrato amor, ya te alejaste lejos de mí Adonde vayas, por donde estés, de mis besitos te acordarás Adiós, adiós ingrato amor, ya te alejaste lejos de mí Adonde vayas, por donde estés, de mis besitos te acordarás Adiós, adiós ingrato amor, ya te alejaste lejos de mí Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Adelante, adelante ingeniero, Jorge Luis Ábalos Adiós, adiós ingrato amor, ya te alejaste lejos de mí Armando Ramos y sus tesoros Alondra y Danisa Ramos Padeles Elena Rojas, Javier Buleche Coraz, Coraz Juan Caronita Toma, toma Esa muertecita Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Suavecito Suavecito Silvia Si, si